¿Qué pasa con el incendio de un vehículo en Mascardi y Fray? Después lo terminan sofocando el incendio. Bueno, desde allí después se hacen las averiguaciones y bueno, ahora a través de las cámaras, a través de los vecinos, se va a establecer realmente cuál fue lo que sucedió allí con el vehículo. Inicialmente no se desperta ninguna hipótesis, inclusive la del vandalismo. Exacto, sí, sí, sí. Estamos a la espera de recabar información, ya sea a través de las cámaras, como así de los vecinos, y también estamos tratando de establecer el propietario. Hasta ahora no lo hemos podido ubicar. Ubicamos el último, pero lo vendió, así que ahora tenemos que ubicar el poder de quién está. O sea, para que se entienda, no corresponde a ninguna casa del lugar. No, 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 no. Por eso ahora estamos a la espera hasta ahora, todavía esperando que venga el propietario, así también para hacer la diligencia de rigor. No se descarta nada, así que esperemos, una vez que se ubique el propietario, poder realizar las pericias correspondientes en el lugar, criminalística, y bueno, establecer realmente qué es lo que sucedió. ¡Gracias!